Para usted son necesarias esas reformas cuando se habla del artículo 263 y el 278, porque el consejero aquí nos dice que el 263 no es necesario porque ya lo establece el 259 en su apartado número 15, lector de Huellas Dactilares. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el abogado Kelvin. Ya está contemplado en la ley y lo decimos en propiedad porque nosotros participamos en el equipo que redactó la ley electoral vigente y ahí se introdujo la figura de lector de Huellas Dactilares y más bien se habla de un dispositivo porque como la tecnología estaba progresando tanto, puede ser que en el futuro ya no sea la huella dactilar sino que la huella facial por una parte y la otra para reforzar el argumento, la aplicación de la biometría obedece en buena parte a aquella costumbre o mala costumbre o malos procedimientos en que algunas personas se iban a votar dos veces porque presentaban la identidad de una persona que había fallecido porque en Honduras no existe esa cultura registral y hay cantidad, había más de 100 mil personas que habían sido, que habían fallecido y no estaban registradas esos fallecimientos y por lo tanto aparecían en el censo electoral. Ahora estamos en una situación también que influye en esto y es el hecho de que hay cantidad de hondureños fuera del país pero que dejaron su documento de identificación aquí en el país y por lo tanto puede ser utilizado por otra persona. A raíz de eso fue que se introdujo la biometría en los procesos electorales y como bien dice el abogado Kelvin, ya eso está contemplado en la ley y no era necesario hacer una reforma. Entonces, ¿por qué acaso no son asesorados, creo yo, los partidos políticos? Y sobre todo el oficialismo, pues. Los tres partidos políticos, ¿y es que acaso no son asesorados? En el caso del Partido Nacional, para el caso no son asesorados. Porque ayer dicen que cambiaron el dictamen y toda cosa y el Partido Liberal se revolvió y dijo que no y en el oficialismo dicen que no hay acta ni nada, pero proponen estas reformas, señor Augusto. Sí, hay un factor que es común en los partidos, en los movimientos internos, en los candidatos que se da especialmente en Honduras y en otros países, pero no tanto como entre nosotros y es ese elemento, ese factor de la desconfianza. Desconfiamos de los miembros, desconfiamos de las autoridades en general y sobre todo de los que integran las mesas o de las juntas receptoras de votos. Entonces, claro, hay algunos antecedentes que dan lugar a esa desconfianza, pero en términos generales, los fraudes, por lo menos en nivel presidencial, a excepción del 2017, no han sido, diríamos, señalados de manera contundente si es que se ha cometido alguna irregularidad. De tal manera que necesitamos avanzar en la parte cultural, educativa y de, diríamos, de honestidad y transparencia, no en el Consejo, ni hablo de las autoridades, probablemente los partidos, sino que, como le decía, es en las juntas receptoras de votos en donde sí se han cometido históricamente muchísimas irregularidades. Muy bien, mire, quiero leerle, vamos a ir participando con el público, dice. Hola, le saludo desde Timas, Santa Bárbara. ¿Cuánta credibilidad irán a tener estos magistrados del Consejo Nacional Electoral? Digo, esto por tanta duda, ¿qué me deja con tanta corrupción? Se fragua muchos rumores, dice, que se puede dar un fraude a favor del oficialismo. Bueno, y aquí hay otros mensajes, dice, ¿en Honduras hay algunos mecanismos para contrarrestar la desinformación previo a las elecciones? ¿Qué se debe de tomar en cuenta en cuanto a narrativas falsas que afectan directamente a las elecciones? Consultenle, por favor, a Augusto. Aquí le escriben, doctor. Dice que este es un problema que se presenta en todos los países y ha sido objeto de foros y de reuniones internacionales para tratar de regular precisamente toda esa cantidad de mensajes, a veces peligrosos, que se dan en las redes sociales. Pero como está de por medio la libertad de expresión, todos los países entonces han sucedido inconvenientes. En una reunión que yo estuve en Dominicana para tratar precisamente ese tema, a lo único que se pudo concluir es el hecho de que los organismos electorales deben establecer convenios con los dueños o propietarios de las redes para regular de alguna manera las falsas noticias, las ofensas y la descalificación que se hace de muchas personas que aparecen en las planillas en cualquier nivel. ese es un problema común y en algunas partes creo que ya se están tomando medidas serias, sanciones para ese tipo de noticias falsas o denigrantes que se dan.